Bienvenidos a un nuevo video de la Escuela La Vaqueriada de un servidor Nacho Benítez, aquí en Bavia Corazón. El pinto murciélago les presento a este caballo. Este caballo es un caballo semiponi. Su padre o su madre eran una raza poni de caballo chico. Y su mamá o su papá eran de raza de caballo grande o de estatura promedio. Sale una combinación de un semiponi les decimos nosotros. Un caballo chapo, chico, pero con una fuerza mayor a la de su tamaño, mi compa. Este caballo es de Wepac Sonora, le mandamos un saludo a toda la gente de Wepac. Ella viene, le andamos dando escuela. Próximamente ya, alrededor de unos 40 días, ya se va este caballo de aquí. Ya cumple su objetivo aquí con nosotros. Y pues le va a tocar seguirle dando, seguirlo ensillando al dueño de este caballo. Porque un caballo, un potro, no porque ya te lo entrega el que le da riendo, el que le da escuela, quiere decir que ya se acabó su escuela. Su escuela es de toda la vida. Tú dejas un caballo, empezado, un potro como este. Lo ensillaron, salió un mansito, pero... No lo seguiste ensillando, haz de cuenta que no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el caballo hay que seguirle dando... Escuela hay que seguirle dando... Trabajo. Toda la vida así es posible. Ellos nunca dejan de aprender. Pero sí se les puede llegar a olvidar de cierta manera. Porque algún día le enseñaré. ¿Qué vamos a hacer con este caballo? Te lo mostramos porque es parte de la vaqueriada de este día. Este día le vamos a mostrar la vaqueriada, los diferentes tipos de cosas que vamos a hacer. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a herrar caballos. Vamos a meterle sueros vitaminados a otros caballos. Vamos a mostrarle un poco de lo que se hace aquí con nosotros. El trabajo en la escuela del caballo. Por acá no me va a hacer así. Antes de nada, pues este caballo ya lo cepillamos. Ya se le cayó esta herradura. Ahí pueden ver los clavos cortados nuevos, a diferencia de los viejos. Le pusimos esta herradura. Y pues, vamos a trabajarlo. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a sacar al burrito. Un burrito que también se los vamos a mostrar por primera vez aquí. Que la andamos en la escuela también. Este burrito. Este burrito es liviano, es nuevo. Este burrito apenas anda prendiendo. Lo tratamos con mucha delicadeza. Este burrito se llama el robin. Este robin. Aquí le damos pues la caballos, mulas, machos, ponis, semiponis, burros. Y de todo mi compa. Le puedo poner la piola con la mano. él aún no sabe cabrestear que es cabrestear que yo lo lleve si lo jalo no se viene pero lo andamos enseñando por eso lo trabajo con la piola se fijan como es terrenuente todavía al trabajo no coger un animal un burro quiere decir que sea inofensivo también hay riesgos y complicaciones un burro un burro aquí lo agarramos este tronco porque todavía es desconfiado y así viene amarrado aquí pues ya no peligra ni él se llega a jalar y se suelte ni peligramos nosotros tampoco no se va ni para ningún lado ni nosotros le hacemos nada y este sitio es un sitio neutral yo le doy respeto a él y con él respeto me da respeto a mí vamos con una espiadita como pueden ver revolcó este burro trae mucha tierra y basura en el lomo y no debe densillar un animal uno y que ande con el lomo sucio porque si trae lomo sucio tierra o alguna cosa pues la amuntura raspa con la fricción del movimiento y da cuenta que le estás pasando una lija en el lomo del animal este burro se llama el rovino ahora le toca al burrito ahora le va a tocar al burrito este burro se llama el caballo grande porque está chiquito quiere decir que uno puede hacer algo también un tanchillito todo el tirajero este burrito bueno para campear bueno para campear y luego este lleva la rupera estaba metido en la cola oh burrito oh burrito listo metemos la cola así eso eso burrito eso burrito eso burrito porque se pone la cola porque los burros las vestibulares no tienen lomo no tienen esto cruz esto que ven aquí esta cruz no la tienen y que pasa cuando vaya a costa baja pues la montura te va para adelante ya con la grupera pues no me va porque ahí de ahí viene no más quieto quieto ahora le vamos a poner a veces pasa algo y así amarrado con la piola pues lo saqué el corral amarrado con la piola pero para tenerlo aquí se puede llegar a lastimar ahí con la piola mis compas al caballo hay que nutrirlo con comida granos y también con vitaminas en este día vamos a meter un suero vitaminado y una vitamina el caballo la lazán la citano para que hagan fuerte porque estos caballos trabajan duro el caballo que trabaja duro necesita estar bien vitaminado con suero por la vena medicamento por la vena vamos a meter 20 de este medicamento pura cosita buena para los caballos pura cosita buena para los caballos no somos médicos pero tenemos buenos amigos médicos ahora todo el aire para arriba esta lista esta esta lista para cuando vamos a poner el suero caballo el suero vitaminado para que gare potencia la lazán ¿te acuerda que le peguas? ¿Se acuerda que le pegó una cinga a la montureta? ¿Aquí atrás? ¿Qué es lo que tiene? Usted puede. No se le ve nada. Es que la encuidada tiene esta madre. Hasta la última gota de suero. Ahí viene el nivel. El caballo necesita vitamina porque en el trabajo la va a querer ayudarlo con algo que es la vitamina más. Ahí va el pajito. Hasta la última gotita. Nomás que no le entre nada ya. La última gotita. Ahí vamos. Ahí va. Esa es la velocidad a la que le entra el suero a la vena. Esa es la velocidad. Un centímetro por segundo, mamá. Ahí va. En la última gotita que no desperdicia nada. Que aprovecha esta gotita. Ahí va. Ahí va. Un rato. No quiero asilo porque le pusimos fuerte a ver los ataranta, los mareas. Es muy bueno porque les va a lucir la comida y vitamina para ellos mismos. Y todo eso, mi compadre. Esta la vamos a poner al gitano también igual. Un poquito de dosis más baja porque el gitano pesa unos 80 kilos menos que el alazán. Y ahí le vamos a arreglar el término. La capilla de Bollaco. Una vez al mes. Vimos a este lugar. En un video pasado les mostramos cómo erramos oro. Y otra vez volvemos. Mostrárselo. Pero queremos que vean esto. Vean nomás. Ganadería. Igual agricultura. Esta es una huerta de nugal que tiene algunos años aquí. Que las personas de la capilla administran y la hacen producir. Y también meten ganado como pueden ver. Ya levantó la nuez. Ya anda el tren en ganado ahí. Y le dan doble propósito. Pero ya está caballada. Ya alcanzaba el único caballoso. Caballoso caballoso caballoso. Y esto es la capilla. Con babiá corazón. En este día hemos hecho dos o tres cosas. Pero de todo lo más importante. A lo que le traíamos la prioridad era esto. Me han venido a pegar este caballo. Porque el día 16 de marzo va a haber una cabalgata. Y una capilla. Ya vieron la paca que le traemos a nuestra compa Iván. La vamos a poner ahí. Vean nomás. Que chulada la capilla. Una comijería de babiá cora muy tranquila. Muy serena. Aquí está tomando café. Está la tiendita. El robo. La iglesia. Y aquí vive Iván. Aquí vive Iván en esta casa. Aquí le traemos la paca. Pero la paca la vamos a dejar allá. En la tiendita. Esta plaza tiene aquí. Mira. Vamos a subirla. Vamos a subirla. Vamos a subirla. Un riconcito de sonora. Llamado Capilla de babiá corazón. Vamos a ver qué bonito paisaje. A pintar de Iván. Los caballos. El machito. El burrito. Y el pinto. Pues allá están. Que nos fue casi todo el día ya. Y nos vemos y nos vamos a alcanzar a montar. Pero no pasa nada. Dejo de que estén con la montura. También les sirve a ellos. Parte del trabajo. Qué bonito paisaje tiene la capilla de babiá corazón mora. Mi gente. Listo paisaje. Mira qué riquito ha venido el viejo. El sin corrales dicen el viejo. Su muro. La catrina. Esta llegó a caminar aquí en la catrina. Esta llegó a de potencia. Esta llegó a de potencia. Esta llegó a de potencia. Iván. No había paca de tres hilos. Trajimos de dos o una. Está bien. A ver. ¿Qué les dije? ¿Quedamos bien o no quedamos mal? ¿Quedamos bien? Está a gusto la perra. Le digo que fuimos a buscar paca de tres hilos. Y le dije. Bueno. De que no llevamos nada. Que llevamos de dos hilos. Pues están buenas también las paca. Muy bien. Aquí está la paca. Le vamos a dar el favor de traérsela. Y bajársela. Ahí la vamos a poner. Ahí le va a dar. Aquí está. Que viene armazando buenas paca. Consuman. Paca locales. Aquí tenemos todos los hierros. Y vamos a poner. Primero que nada. Le vamos a poner el martillo. Qué caballo. Qué buena puerta, Iván. ¿Ya hacía falta? Buena puerta. Se levantaste aquí. Mira el corralito. Qué bonito se mira. Aquí el corral con platita. La catrina. Hola, la catrina. Ahí estuvo en el rancho también. Ahí le dimos una poquita de... Qué buena es el cubano. ¿Qué le lleva? Oh. Oh, morado. Este morado ya hace rato que venimos a cerrarlo. Ya le hacía falta atrás. Este salió en el video pasado. Salió este moro. Y va a volver a salir otra vez. Y no, que salga ahí. Un caballo muy bonito este. De la sierra allá. Que la sierra que se ve. Aquel cerro que se ve. Es el tocaba. Pues si atrás de esa sierra. De ahí viene este caballo. Pues nos vamos a derrar, mi gente. Y sigan viendo. Porque todavía esto. Tenemos bastante que darle. Este caballo, de nombre Marcelo. De Ramón. Que le mandamos un saludo. Hasta el estado de Arizona. O de 6. Lo vamos a cerrar. Mis compas. Entro acá. Lo vamos a hacer una amarrada buena. Que no se suelte. Porque ahí se suelta. Pues. Y que hacemos primero de nada. Pues nos vamos a quitar el sombrero. Prenos la mano de Dios. Que todo salga bien. Nunca va a haber que lo erramos. Una segunda vez. Que lo vamos a errar nosotros. Y pues. La protección ante todos. Mis compas. La chaparrera. Mis compas. Es importante la chaparrera. Porque. Para empezar. Hay que cuidarse la piel. Hay que cuidarse. De un rajuño. De un clavo. De una patada. Y pues. Cuidar la ropa también. ¿Cómo vas Marcelo? ¿Cómo vas Marcelo? ¿Cómo vas Marcelo? ¿Cómo vas Marcelo? Esta herradura. Nosotros la pusimos la última vez. Más que hacía tiempo que no veníamos. Esta que el equipo. Vamos a poner. Les puedo asegurar que esta herradura no está tan. No se le. Están acabadas. ¿Por qué? Porque el caballo nada más ha estado. No se le ha encillado casi. Un poco ya. Caen los encillados. Vamos a agarrar en otra parte. Traemos estas dos herraduras. ¿Por qué razón? Porque las patas del caballo. No es igual a la mano. La pata del caballo. Tiene más esta figura. Y estas herraduras que ven aquí. Estos dos pares. Son herraduras para las patas. Y estas herraduras. Las venden. Para las patas y manos. Pero. Lo que hacemos nosotros. Cuando. Lo que pasa es que agarramos dos de estas. Y dos de estas. Porque la mano del caballo. Es un poco más redonda. Y las patas del caballo. Tienen esta figura. Como recto aquí. Y redondo aquí así. Por eso. Siempre procuramos acoplarlas. Así de esta manera. Cuando no. Así va. Lo primero que vamos a hacer. Le vamos a animar los. Lavos. Y vamos a empezar por las patas. A mí me gusta empezar más por las patas. Muchas personas. Gente que sabe. Recomienda pues. Herrar las patas o manos. Pero a mí me gusta. Herrar por las patas. Porque se me hace un poco más fácil las patas. Que las manos. Siento yo. En lo personal. Que para herrar las patas. Necesito un poco más de mi fuerza. Y herrar las manos. Un poco menos. Pero. Eso es de cada quien. Hay herradores que empiezan con las manos. Gente que sabe. Y después las patas. A mí en lo personal. Me gusta hacerlo así. Así lo he hecho. Así me enseñó mi padre. Es la técnica que. Que utilizamos nosotros por acá. Y pues. Que viva la boquería. Un poco y todo. Un poco y todo. Un poco y todo. Un poco y todo. Ahí quedó la primera herradura. El caballo. Se movió. Estábamos allá. Está el atolladero. Mira ahí. No. Estaba muy inquieto ahí. Se movía para acá. Para allá. Ya lo pusimos aquí. Por qué razón. Porque el viejo está comiendo. Ya lo quiere estar comiendo. Ya lo pusimos aquí. A ver si aquí. Ya el caballo se atranquiló un poquito. Ya vieron que le pusimos la herradura. Ahora le vamos a poner la de esta parte. Se movió el caballo. No hizo sudar. Pero es parte del trabajo. La boquería. La boquita. ¿Qué es lo que te das? ¡Felición! 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 lo tenemos ayuda hay pregazo y esta es la cindy si no dije nada es que si quiere ir ya no vamos a ponerle esto clavo este muro o morito o morito o morito se quedaron o morito o morito la sierra los cascos deformadores mira para la sierra se golpean mucho los cascos las bestias las piedras donde forman mucho es como un caballo de pesebre con las rascadas cierto tiempo parecido o moro o morito o morito este es un clavo este es un clavo o moro o moro esto es puro dulce para la cindy ahí se lo vamos a poner porque ya ahorita que se le caiga se va a dar cuenta mira es puro chucky para la cindy es puro proteína este caballo tiene la manita chueca mi gente poco a poco la vamos enderejando a lo mejor no es una herradera perfecta pero es un herraje que poco a poco lo vamos a ir herrando ahí se lo vamos a ir mostrando de como tiene la pata chueca la manita chueca con el condor lo hacemos no le llevo No, no, no. no, 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 no. Mi gente, miren cómo se puede llegar la cosa para allá. No caen mis dedos aquí. Un muro de que cerraba, cerraba, mis papas. Un muro de que cerraba. O, C. oye cindy almate cindy así es el roque como la cindy oh cindy no le andas ladrando al caballo le andas ladrando déjalo como te cindy como a remachar esto es una remachadura que quiere decir pues remachamos los clavos en lo personal a mi no me gusta remachar los clavos en mis caballos porque nosotros andamos en el monte de piedra hay raíces y procuramos que en vez de que se quede entrampado mejor que se salte la herradura pero este caballo es caballo de casa es caballo de aquí de los corales y está bien porque en una entrampada con la misma herradura con algo que no indolice riesgo pues ciertamente no se la saca pero andando en una zona de peligro el riesgo en el momento por allá se la saca con trampa saca esta tumba y carambola ahí quedó moro raza como no va a capturar el corazón del humano los animales y con tanta sentimiento son felices son felices gente aquí se acaba este que perra sabe ahí sabe gente aquí se acaba este episodio esta es la catrina le digo que venimos herrada cuando a él le toca próximamente también el moro compa ramón ya quedó herrado compa ramón ya quedó su caballo listo para cabalgar este 16 de marzo del molinote de san josé la cabalgata saludos viva sonora y esto es un poco de lo que hay por acá en la capilla mi gente arriba la moquería mira lo más que puede quitar aquí unas cosas buenas hay aquí en la capilla capilla hermosa linda preciosa tengo la capilla mi gente por qué me gusta tanto la capilla porque aquí hay trabajo viejo aquí una vez al mes hay trabajo seguro hay que amar en donde hay chamba uno está agradecido con quien nos ha de trabajo y todo eso gente pues llegamos a la casa mi compa Frank que andaba conmigo ya se fue porque tenía otra casa que hacer ya como pueden ver ya se está haciendo de noche pero aquí el trabajo todavía no acaba está el burro ensillado está el pinto ensillado más le puse el freno ya le anda trabajando la rienda ahí está ahí lo tiene todavía vamos a bajar los fierros con los que fuimos a errar todo el equipo vamos a bajarlo vamos a poner el freno al burro vamos a hacer un trabajito aquí en el borral redondo aquí el trabajo a veces se pone hay mucho hay poco pero siempre hay trabajo vamos a bajar todas las cosas todos los fierros los traían el morral aquel pero así el morral si se me olvida algo porque el otro día se me olvidó un fierro y para ir para allá otra vez pues como que no se imagina que no más andan perdiendo tiempo ya es de noche aquí ya se están poniéndose de noche vamos a bajar los fierros y ahí le vamos a ver si le sacamos una escena ahí del burrito montando el burrito este día de trabajo es un día cualquiera de trabajo aquí en la vaquería mi compa miren es lo que les digo allá viene llegando el vaquero Mike ¿qué vaquero Mike? ¿qué es? ¿de dónde viene? ahí vengo de las milpas del río ¿cómo anda portando el guayomi? este es un gran caballo este guayomi vale lo que pesa le digo que todavía voy a montar el burro y el el pinto yo voy a montar el pinto tú vas a ir al tú vas a montar el pinto si yo lo monto ¿con qué? o sea el vaquero Mike aquí anda dándole comida a los caballos ya fue la vaqueriada de este día yo voy a montar a los potros pero tengo otro compromiso y hasta aquí yo voy a parar el Mike le va a seguir los caballos porque de noche también se ¿por qué el caballo se debe montar de noche también Mike? a todas las horas a la hora que se ofrece se monta pero es bueno también de noche porque no ven más que lo que andan haciendo hay distractores aprenden a andar en la oscuridad porque a veces que se ofrece que se hace noche por ahí y que aprendan en todos los escenarios pues así le decimos que este día fue un día de un poco de lo que hicimos el día de hoy mañana vamos a ver otras cosas diferentes y así todos los días es poquito diferente pero en torno al caballo en torno a la vaqueta en torno al trabajo de campo vivo a la vaqueriada y un saludo a toda la gente que está lejos de esta tierra que no puede venir por diferentes razones que están lejos en otros países en otras naciones los saludamos y para todos ustedes hacemos esto vivo a Sonora y arriba a la vaqueriada claro que sí mi compa ahí luego les mostramos para qué usamos esto y arriba a la vaqueriada